¿Estás orinando con espuma abundante? ¿Cuándo sería irrazonable comenzar a preocuparte por eso? Seguramente te ha pasado que al echar un vistazo a tu orina en el inodoro has notado que había algo diferente en ella. Podría parecerte un poco más espumosa, como si alguien hubiese estado echando un poco de jabón en el chorro mientras cae. Pues esto no es tan extraño como parece, y de vez en cuando es cierto que muchas personas notan la orina espumosa. Quédate si quieres conocer las causas que pueden hacer que tu orina tenga una apariencia espumosa. Quédate porque algunos motivos puede que te sorprendan. Y eso te interesa. Bueno, vayamos al grano. Hablemos sobre las causas. En primer lugar, puede ser porque haya demasiadas proteínas en la orina a causa de alguna enfermedad renal. Cuando los niveles de proteínas como la albúmina son demasiado altos en orina, pueden interactuar con el líquido y formar proteínas que parecen burbujas o espuma. Es como si tu orina quisiera formar en el excusado un pequeño baño de burbujas. Por supuesto, si este es el caso, te recomiendo consultar con tu médico para asegurarte de que esa espuma no vaya a ser un signo de algún problema serio en tus riñones. Si padeces, por ejemplo, diabetes, tu médico seguro que revisa la presencia de proteínas en tu orina al menos cada 6 meses. Incluso algunos médicos puede que manden este control cada 3 meses, para estar más seguros. Pero, en la mayoría de las ocasiones, una cantidad de proteínas muy pequeña en orina no va a producir ningún tipo de síntoma. La aparición de espuma en la orina podemos afirmar que es el signo de advertencia más frecuente de enfermedad renal crónica. Pero también deberíamos tener en consideración otros síntomas, especialmente si dejamos que la enfermedad renal avance sin control. Lo que puede suceder cuando vamos retrasando o posponiendo la visita al médico. Ya que a nadie le gusta estar enfermo y tener que ir al médico, ¿verdad? Pero, haciendo esto, podemos terminar con enfermedad renal crónica o enfermedad renal avanzada. Además de la espuma en la orina, también pueden aparecer otros síntomas, como pueden ser Cambios en la frecuencia de ir a orinar Dolor o ardor al orinar Presencia de sangre en la orina Eso ya es grave Hinchazón en las manos, en las piernas o en los tobillos o en los pies Por la incapacidad para eliminar el exceso de líquido por parte de nuestros riñones Algunas personas también terminan sufriendo dificultad para respirar Causa de la acumulación de líquido en los pulmones O dolor en la parte baja de la espalda Que es donde se ubican los riñones Y esto es porque hay un retroceso de orina desde la vejiga hacia los riñones Si estás experimentando alguno o todos estos síntomas Además de una orina espumosa Pues deberías pedir cita inmediatamente con tu médico No pases de todas estas señales y vayas retrasando la consulta médica Si eres una persona diabética Visita periódicamente a tu médico No pienses que porque tus niveles de azúcar estén más o menos estables Dentro de un rango aceptable Todo va de maravilla Estas visitas periódicas al médico pueden marcar la diferencia en tu salud a largo plazo Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos Que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico Y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas También hay otras cosas que pueden causar orina espumosa Hay una que es la velocidad con la que sale la orina Todos somos conscientes de que ha llegado el momento de hacer un descanso para ir al baño Cuando sentimos la necesidad imperiosa de vaciar la vejiga Y coincidirás conmigo en que el proceso de aliviar esta necesidad Normalmente conlleva algo más que simplemente un suspiro profundo de alivio de que ya he descansado Si tu vejiga está muy llena Puedes verte en la situación de no poder ser muy cuidadoso Mientras vacías rápidamente la vejiga La rapidez y el ímpetu con el que tu orina impacta con el agua del inodoro En estos casos puede generar pequeños zorbellinos semejantes a ciclones acuáticos en miniatura Produciendo en la mayoría de las ocasiones pues espuma Otro factor es la deshidratación Al estar deshidratado tu cuerpo reacciona a la falta de agua Mostrando su desaprobación a través de una orina espumosa Como si estuviera haciendo pucheros Aunque te pueda parecer triste En realidad esta es la forma en que tu cuerpo te está pidiendo que bebas más agua Hay que estar atento a estas señales que pueden parecer sutiles Que te envía tu cuerpo y asegurarte de consumir suficiente agua Para evitar la deshidratación y la aparición de espuma en la orina Hablemos ahora de los productos que utilizas para la limpieza del inodoro Aunque te suene raro En este caso un váter excesivamente limpio puede producir espuma cuando orinas Es verdad Un exceso de celo en tu rutina de limpieza del baño O el uso de productos de limpieza demasiado fuertes También puede hacer que tu orina tenga una apariencia espumosa Por supuesto nadie aspira a tener un baño que rivalice con un vertedero Pero ojo, moderar el uso de la lejía no provocará una invasión de criaturas del pantano en tu váter Simplemente un poco menos de lejía bastará para que no se produzca tanta espuma al orinar Y recuperarás la normalidad Por último, aunque te suene como un efecto secundario peculiar Algunos medicamentos tienen el curioso poder de transformar tu orina en un spa de burbujas Resulta que los tratamientos para infecciones urinarias Suelen ser responsables de la aparición de espuma en tu orina durante el tratamiento Entonces, las causas de que la orina sea espumosa serían Un exceso de proteínas en orina La potencia de chorro al orinar La deshidratación Los productos de limpieza Y algunos medicamentos Si además de espuma en la orina tienes otros síntomas Es importante concertar una visita con el nefrólogo Muchas veces un aumento pequeño de proteínas en la orina No va a causar la aparición de síntomas Así que hay que estar atentos ¿Has orinado alguna vez con espuma? ¿Sabías que puede ser un indicio de insuficiencia renal? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios Y si lo haces con la frase Cuida tus riñones Eso lo hará muy especial para mí Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final Regala un like al programa que es gratis y comenta Y compártelo por WhatsApp o Twitter Lo más importante de todo, como os digo siempre, es dejar un comentario Ya que si comentas Es más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente Y no te olvides Haz que cada día sea maravilloso e inolvidable Para ti y para los que te rodean Y aquí puedes suscribirte al canal gratis Y aquí puedes ver un vídeo sobre 10 señales reveladoras De que podrías tener un bajo nivel de ácido en el estómago La única pena es que hay lunas Y tampoco No, 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 no Gracias por ver el video